Ustedes podían encontrar dentro de los estudios de laboratorio algunos tumores que generaban hormonas de crecimiento y la prolactina o la lactotropa que son prolactina. A veces cuando eran vasofílicas, entonces las corticotropas entonces estaban a generar todo este tipo de hormonas adenocorticotropa, la beta lipotrópica, estimulante de melanocitos alfa, la beta endorfina. La tirotropa, tenemos la TSH y la gonadotropa. Entonces esto es lo que nos permitía nosotros pues con la coloración simplemente del H.E. Ahora por supuesto que todo esto ha variado. ¿Por qué? Porque ya ahora también hay las inmunohistoquímicas que me permiten directamente ya ir y de acuerdo a la historia clínica y de acuerdo a los hallazgos laboratorios ya nos permiten ir directamente o mucho más fácil hacer el diagnóstico de cualquier patología que se encuentre en los diferentes tipos de estos órganos. Bien, aquí tenemos entonces, ustedes pueden ver entonces hacia la parte anterior el ADN hipófisis en la cual hay una celulita que se marca como las celulitas medias azuladas, violáceas, ¿no? Esas son las vasofílicas, ¿no? Y todos los órganos, ¿dónde van a actuar? Igualmente también las acidófilas y también los diferentes tipos de hormonas y dónde va a actuar. Entonces generalmente todo eso va a actuar a nivel del cuerpo, el hueso, la mama y el diferente tipo de estructuras glandulares. Por otra parte podemos aprovechar también acá la neuro y la pars nervosa o la neurohipófisis, ¿no? La neurohipófisis, como habíamos dicho, pues entonces es el que tiene contacto directo con el hipotálamo mediante el infundíbulo, el tallo infundibular o cuello infundibular y la glándula. Esta pars nervosa o neurohipófisis sirve para el pasaje de axones, ¿no? El pasaje de axones neuronales y también para la presencia de algunas estructuras celulares que aquí van a tomar el nombre de pituitito. También esto va a producir determinado tipo de hormonas, ¿no? Como la hormona antidiurética y la ocitocina, ¿no? También el hormona antidiurética es muy importante a nivel renal y tiene que ver todo con lo que es la absorción del agua. Y la ocitocina que permite, sobre todo a las señoras, ¿no? Que va a actuar a nivel de la musculatura lisa del útero, ¿no? Produciendo la contracción de esta musculatura lisa y también va a actuar a nivel de las células miepiteliales, ¿no? En la glándula mamaria permitiendo la lactancia, ¿no? Entonces, eso básicamente es lo que va a ocurrir. Y todo esto, pues, y vean usted el contacto directo que tiene con el hipotálamo, donde se va a producir y donde se va a generar también aquí una serie de hormonas, ¿no? Que van a pasar y van a dar origen a estos tipos diferentes de hormonas. Bien, entonces aquí tenemos ya la neurohipófisis, que ya le hemos hablado, ¿no? Y dentro de las lesiones que vamos a ver nosotros, vamos a ver el pan-hipipitarismo, ¿no? Entonces, esto es una... que va a ser provocado una secreción excesiva de la hormona trófica, ¿no? Entonces, y que esto... La causa de esto pueden ser los adenomas, los carcinomas y las hiperplasias. Son las causas más frecuentes que pueden dar este pan-hipipitarismo. Que los adenomas, ¿no? Es la causa más frecuente del hiperpipitarismo, ¿no? Y esto es la primera causa. También, hablamos también de los carcinomas y la hiperplasia, pero estos carcinomas e hiperplasia de la hipófisis son en menor frecuencia. La primera causa del hiperpipitarismo, entonces, es el adenoma hipofisial. Este adenoma hipofisial puede ser funcionante y no funcionante. Generalmente, generalmente, todos estos adenomas, a pesar de los diferentes tipos de hormonas que van a generar o se van a sintetizar eso, solamente una... cuando se produce algún tipo de patología, se produce una sola hormona. Algunas veces con excepción, sobre todo cuando es la... vamos, somatotropa, ¿no? Entonces, ahí podemos ver la prolactina y la hormona de crecimiento. Pero generalmente, generalmente se produce un solo tipo de hormona. Representa el 10% de todas las neoplasias intracerebrales y se manifiesta este entre los 35 y 60 años de edad, ¿no? Entonces, tenemos esto. Esto también tenemos que ver aquí, que esto también tenemos que recordar y vamos a adelantar que aquí, dentro de estos tumores, pueden ser micro adenomas y también puede ser macro adenomas. Los micro adenomas son aquellos que van a medir menos de un centímetro o menos de 10 milímetros y los macro adenomas mayores a esta medida, ¿no? Por otra parte, también tenemos que están caracterizadas por presentar mutaciones de la proteína G, que la proteína G tiene un papel esencial en la traducción de la señal, transmitiendo, pues, señales desde los receptores de superficie, ¿no?, a las células específicas. Esto en cuanto a esta lesión. Aquí tenemos entonces lo que habíamos hablado, los micro adenomas. Los micro adenomas son aquellos, entonces, como le habíamos dicho, que miden menos de 10 milímetros y se definen como adenomas intracelares y que se presentan con exceso hormonal, sin crecimiento de la silla turca porque están dentro de ellas, ¿no? Lo que es reconocido como un síntoma tardío. Estos micro adenomas a veces son lesiones muy pequeñitas, pueden medir 2, 3 milímetros nada más, o 4 milímetros de repente, y para una lesión que tiene, pues, que mide 10 milímetros, entonces es bastante grande para esto, ¿no? Los macro adenomas son aquellos que se originan, que miden sobre los 10 milímetros y que esto muchas veces duplican hasta los 10 milímetros y originan, pues, un crecimiento celular, ¿no? Entonces, a veces sobresalen todas las sillas turcas y esto, pues, a veces, esta salida de la silla turca es lo que puede ocasionar, entonces, una serie de alteraciones y cuadros clínicos, ¿no? Con relación a las lesiones, o perdón, a los órganos adyacentes que se encuentran, por ejemplo, el quiasma óptico, ¿no? Es lo que se encuentra ahí. ¿Adenomas no funcionantes? Son los adenomas no funcionantes, generalmente son los adenomas grandes, ¿no? Los adenomas que son cromófobos, ¿no? Y que crecen progresivamente. Y esto, pues, como les digo, pueden crecer más de 2 milímetros o más de 10 milímetros, 12, 15, 20, puede sobresalir la silla turca y comprimen el quiasma óptico y esto va a dar como cuadro clínico, a veces, la hemianoxia bitemporal, ¿no? Es lo que puede... Y también puede destruir la adenipófisis. Esto, cuando esta lesión, esta adenoma no funcionante puede ser tan grande, ¿no? Y que puede causar, ¿no? Un hipopituitarismo, ser causante al hipopituitarismo, ¿no? Cosa que también puede ocurrir cuando estos adenomas... Generalmente, generalmente, no debe ocurrir, ¿no? Pero algunas veces es causante al hipopituitarismo los adenomas. Los adenomas funcionantes son en... Se presentan en el 80% de estos tipos de lesiones, ¿no? Entonces... Y esta, pues, produce cualquier tipo de hormona, ¿no? Entonces, y las hormonas que producen a veces pueden ser, de repente, los adenomas lactotropos o secretor de la prolactina. Es la más frecuente, ¿no? Es la más frecuente y que puede representarse al 30% de las presentaciones. Entonces, el más frecuente es la... el adenoma lactotrópico. Aquí, clínicamente, lo que va a ser va a caracterizar por un aumento es la concentración sérica de prolactina, ¿no? Que produce menorrea, galactorrea y disminución del alivio y esterilidad. Sobre todo, es en la mujer. Y es mucho más sencillo también esto... Diagnosticarla cuando se presenta en mujeres, ¿no? Y generalmente, a veces, se presenta entre los 20 y los 40 años y presumiblemente, a veces, por alteraciones de la menstruación y de la hiperprolactinemia. Nosotros vamos también a llegar mucho más rápidos al diagnóstico. Los adenomas lactotropos son secretores de hormonas de crecimiento, ¿no? Y esto, pues, son el segundo tipo más frecuente que puede también ocasionar. Es el segundo tipo más común de los adenomas pusilleros funcionantes y provocan gigantismo en los niños y la acromegalia en los adultos, ¿no? A veces podría ser que si esto a veces se da en la infancia, ¿no? Porque algunos pueden darse en la infancia antes que se cierre la epífisis o la zona de crecimiento. Aquí vamos a tener las concentraciones elevadas de gonadotrofina acoliónica. ¿Y esto qué va a producir? Produce, pues, un aumento generalizado del tamaño corporal, sobre todo en los brazos y las piernas, en forma... Y esto crece desproporcionalmente alto, ¿no? La acromegalia es un trastorno de crecimiento que ya se da cuando se cierra, cuando se cierra la epífisis o la zona de crecimiento, ¿no? Entonces aquí muchas veces puede haber un aumento del tamaño de la mandíbula y que puede causar un prognatismo. Con ensanchamiento de la región facial inferior, las manos y los pies aumentan de tamaño y los dedos también se engrosan y adoptan un aspecto como si fuese una salchicha. Es lo que parece en todo esto por la deformidad que puedan presentar estas lesiones. Los aeno-corticotropos, los aeno-corticotropos pueden causar pues el síndrome de Cushing, ¿no? Entonces es una excesiva producción de ACTH por estos aeno-corticotropos y entonces y esto es desarrollo del Cushing o también llamado hipercortisolismo. El panhipopituitarismo también es otra clase del hipopituitarismo también es una función, ¿no? Este término se refiere a una disminución de la secreción de la hormona hipofisaria como consecuencia de enfermedad del hipotálamo o de la hipófisis. Aparece cuando se pierde esto, cuando se pierde aproximadamente el 75% de la adenipofis, entonces comienza a aparecer este tipo de lesión. La mayoría de los casos de la hipofusión se deben a procesos destructivos que afectan de modo directo a la hipófisis anterior. Dentro de esta tenemos la necrosis isquemia, los tumores pues también intracelulares o metastásicos, inflamaciones, enfermedad metabólica, síndrome de la silla turca vacía. Esto a veces puede ser de cirugía, también se puede presentar cirugía por algunas radiaciones hipofisiales, apoplequipofisiales también. La necrosis isquémica de la hipófisis o de la silla turca, también esto es bastante conocido, ¿no? Y esto se da, ¿por qué? Porque en el síndrome de Sheehan es lo conocido así, o la necrosis postparto de la hipófisis anterior. Entonces aquí nosotros vamos a encontrar pues que durante el embarazo esta hipófisis incrementa su volumen, incrementa su tamaño y puede llegar casi hasta el doble del tamaño normal. Por algún motivo causas o circunstancias puede ocasionar entonces una, de repente un cuadro hemorrágico durante el trabajo de parto o durante el periodo expulsivo y esto puede ocasionar que causa una hipovolemia. Entonces esto puede ocasionar una isquemia a nivel a nivel de la de la hipófisis, ¿no? Y como imagínense ustedes un un órgano, una glándula bastante pequeña sin sangre entonces puede producir una necrosis. La necrosis posticiaria puede estar presente también, ¿no? Pero cosa curiosa que esto se da solamente en el lóbulo anterior pero no vacía en el lóbulo posterior. Bien, entonces tenemos también la otra conocida también el síndrome de la silla turca vacía que es un trastorno, ¿no? que se puede dar también a veces por una mala cierre, ¿no? Congenito de la dura madre a nivel de la silla turca y puede entrar esto es el líquido y esto puede comprimir poco a poco y llegar también a causar todos estos cuadros de destrucción de la adenohipófisis. El la el adenohipófisiario pues este a veces es una masa tumoral, ¿no? que pueden ser a veces blanquecinos, pueden ser parduscos o pueden también tener unas finas cápsulas algunas veces cuando son estos grandes pueden presentar pues este cierto tipo de necrosis y hemorragia, ¿no? Entonces se puede presentar este tipo de lesión. Generalmente esto lo vamos a tener aquí dentro cuando se presenta estos adenomas vamos a entender que es una célula en la cual son mantos celulares de células a veces muchas veces que uniforme o monomorfa ¿no? un sábana de células con un citoplasma que puede tener una coloración variada ¿no? puede ser acidófila vasófila o cromófobo entonces esto puede dar lugar ¿no? a la a la a la identificación entonces de determinado lugar utilizando los estudios de inmunohistoquímica ¿no? bien la neurohipófisis bueno la hipófisis posterior o neurohipófisis entonces también vamos a tener que son que pueden ocasionar cierto tipo de enfermedades ¿no? también tenemos ahí por ejemplo la diabetes insípida entonces la diabetes pues insípida se produce pues un trastorno caracterizado por un volumen excesivo de orina ¿no? hay una poliuria con incapacidad del riñón para reabsorber adecuadamente la orina ¿no? el agua de la orina y esto pues ocasiona muchas veces esta diabetes por deficiencia hormona antihurética a veces puede ser central ¿no? para distinguir la diabetes insípida nefrógena que es consecuencia de una alteración del tubular renal ¿no? la manifestación clínica de estas enfermedades son similares y consisten en la excreción de un volumen elevado de orina diluida con una densidad específica inferior a la normal el sodio y la hormolaridad sérica hay muchas veces tan elevado por la excesiva pérdida renal ¿no? de agua libre y entonces lo que se va a producir la poliuria y la polidixia la causa de esta lesión generalmente se da por una extirpación quirúrgica puede ser lesiones inflamatorias a nivel del hipotálamo o del hipófisis o también puede darse también por presencia de lesiones neoplásicas en la zona otra lesión también que podemos encontrar nosotros son la secreción inapropiada y persistente de la hormona antihurética ¿no? entonces también el síndrome de secreción inapropiada de hormona antihurética aquí vamos a encontrar un exceso de hormona antihurética que produce una reabsorción excesiva de agua libre y esta es y esto va a causar ¿qué cosa? una hiponatremia las causas más frecuentes de este SEAT o secreción inapropiada y persistente de hormona antihurética ¿no? entonces puede ser también a veces la secreción ectópica de hormona antihurética por traumatismos hemorragias trombosis neoplasias sobre todo aquellas neoplasias de pulmón ¿no? así es esas neoplasias pobremente diferenciadas o a células pequeñas o entonces eso pueden estos ustedes saben que dentro del carcinoma pulmonar ahí está el carcinoma células pequeñas pueden también dar lesiones ¿no? para neoplásticas y entonces y eso pueden debutar con este con esta lesión ¿no? o sea con con la diabetes insípida puede ser también enfermedades extra cerebrales por ejemplo tubérculos pulmonar cirrosa insuficiencia glandular etcétera algunos farmacos como la ciclofosfamida o la vinclistina o sea múltiples pueden múltiples factores ¿no? internos o externos que pueden dar origen a esta a esta secreción inapropiada ¿no? en esto ¿qué es lo que sucede? lo que sucede son los niveles elevados de hormona tiburética eso va a producir un exceso en la retección de agua en el riñón lo que conduce a un aumento de la osmolaridad en orina y una disminución de la osmolaridad plasmática con hiponatremia esto conlleva una debilidad letargia confusión convulsiones y coma muy bien vamos a pasar rápidamente ahora a lo que es la glándula tiroides la glándula tiroides pues está formada por dos lóbulos laterales ¿no? está formada por dos lóbulos laterales voluminosos conectados por un mismo central se localiza habitualmente por delante y debajo de la laringe ¿no? es de origen endodérmico y se desarrolla a partir de la evaginación del epitelio faríngeo en la base de la lengua pesen de 30 y 50 gramos ¿no? y esto van a constituir pues en todos los lóbulos los bolillos los folículos que es la unidad anatómica y funcional de esta glándula tiroide esta generalmente hay una evolución de esta glándula tiroide durante la niñez y en la adultez durante la niñez los folículos tiroideos están constituidos todos estos folículos tiroideos los folículos tiroideos pequeños que conforme la desarrollada también hay una alteración y un aumento de estos folículos tiroideos con unas a veces presentaciones irregulares uno más grande que otro dentro de estos folículos tiroideos tenemos esta matriz eosinofílica media rosada que es el material coloide ¿no? algunas veces también podemos encontrar dentro de estas células o otras células para foliculares que son las células C o las células para foliculares es un poco difícil esta célula para foliculares detectarla con H y E para eso siempre hay que hacernos uso de la inmunohistoquímica pero a veces se describe como una célula redondita un citoplasma amplio claro que está muy bien tranquilamente podría entrar dentro de esa descripción la función de la glanoteroidea es producir la hormona ateroidea las cuales se encuentran reguladas por la pituitaria a través de la TSH la mayor producción corresponde a T4 con una producción de 10 a 1 con relación a T3 la glándula tiroidea juega un papel importante también en la regulación del metabolismo y el balance del calcio acá tenemos para ver simplemente cómo es que se va a desarrollar esta glándula tiroidea entonces cuando el yodo inorgánico es captado por un receptor que se encuentra a nivel de la membrana y este es pasado hacia el citoplasma donde actúan el sistema retículo netotelial el aparato de bólico todos estos sistemas intracitoplasmáticos y lo llevan al polo superior donde se produce la yodación entonces la yodación entonces de este yodo inorgánico se produce yodo orgánico y ahí va a dar lugar entonces a la tirosina esta misma produce una molécula de tirosina monoyodotironina entonces esto va a producir el T3 y dos moléculas de monoyodotironina o de tirosina produce el T4 entonces y esto donde se va a alojar se va a alojar dentro de la de la tiroglobulina y donde se encuentra la tiroglobulina se encuentra en la en la luz de los folículos en folio o sea en el material coloide cuando se requiera cuando se requiera algún tipo o de repente el organismo sea necesario y requiera de algún tipo de T3 o T4 entonces esto mediante un sistema de endocitosis es es transferida ¿no? hacia la parte citoplasmática pero como este es un cuerpo extraño entonces llegan los fagosomas ¿no? llegan las células fagocíticas y destruyen este cuerpo extraño al destruir todo este cuerpo al destruir todo este material coloide que es un cuerpo extraño van a dejar libre aquí dejan libre ¿qué cosas? dejan libre al T3 dejan libre al T4 y como reacción de una proteína entonces hace una exotistosis y entonces comienza a salir de la célula hacia el órgano efector o hacia la célula central o que va a requerir ¿no? entonces va a requerir sus de para que pueda o cas para que pueda originar o pueda sin dar origen a la producción de la hormona requerida muy bien algunas anomalías entonces miren antes de entrar acá nosotros podríamos decir que cualquier alteración de esto ya no cualquier alteración que pueda haber a nivel del receptor o a nivel de de componente citoplasmático a nivel de ayudación a nivel del transporte eso puede ocasionar entonces una alteración en la producción ¿no? de esta de esta hormona en una producción de estas todas estas hormonas que se van a T3 o T4 ¿no? puede haber cualquier alteración intercetoplasmática puede haber eso ¿no? entonces esto ya nos hace pensar que algunas lesiones encontradas por ejemplo ¿no? y se lo adelanto ahorita que la la tiroides de Hashimoto aquí vamos a encontrar la lesión ¿no? en el receptor del TSH y también la ayudación la peroxidasa no permite estar allí entonces no se produce ni T3 ni T4 no se produce esto entonces ahí ¿a quién vamos a encontrar? ese es uno de los ejemplos que le puedo adelantar otras anomalías que se puedan presentar también tenemos la agenesia y la digenesia agenesia cuando es la ausencia total ¿no? y ahí no vamos a encontrar la hormona y una digenecia una marcada disminución también de T3 o T4 el tiroides ectópico bueno esto puede estar relacionado pues durante cuando comienza a localizarse estas células estas estas glándulas a bajar de la base de la lengua hacia hacia la parte anterior ¿no? de la laringe ¿no? y la parte superior a nivel de la supra de horquilla external entonces puede en algún momento puede quedar en cualquier área de este tejido y si esto puede ocasionar una tiroides ectópica igualmente tiroides lateral aberrante también que se puede provocar en esa otra es el quiste tiroloso es lo remanente al conducto tiroloso esto está localizado en la línea media del epitelio columnar o escamoso este quiste tiroloso es el más frecuente y acá puede hacerse en realidad una cavidad quística con presencia esto muchas veces de folículos en la pared y puede comunicarse también con la farinque ¿no? y esta folícula pared muchas veces también y también puede tener también material coloide también pues si hay 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 células foliculares pueden presentarse también algún tipo de lesiones o neoplasia o sea y no puede provocarse por ejemplo un carcinoma folicular o un carcinoma papilar en quiste tiroloso entonces puede también este es el más importante y el más frecuente que comenzamos a ver otra cosa también la amiloidosis también la amiloidosis puede también generar algún tipo de su su almacenamiento están proteínas extracelulares el nivel de la de la glándula de tiroides puede dar un aumento del volumen de tiroides y muchas veces ocasionar ¿no? o hacer confundir con cierto tipo de lesiones ¿no? generalmente se va a tiroides pero esto puede cursar muchas veces con hipotiroidismo la hemocromatosis a veces es una sobrecarga de fierro y el síndrome del tiroides negro que está asociada pues a la administración de de algunas tetraciclinas o terramicina como la minomicina o la tetraciclina etcétera entonces estos trastornos metabólicos que encontramos otros también es lo que corresponde a la imagen anterior que le habíamos mostrado donde vemos nosotros entonces que puede un transporte del yodo puede haber una síntesis alteración de la síntesis hormonal alteración de la secreción también ¿no? o transporte de T3 T4 entonces puede dar cualquiera de las alteraciones me pueden dar también unos errores que siempre esto está siempre hay un componente congénito dentro de todo este trastorno metabólico otra patología que nosotros podemos ver es la el hipotiroidismo el hipotiroidismo es un trastorno causado por una alteración estructural y funcional en la cual interfiere la producción de la hormona tiroidea ¿no? entonces acá hay una inadecuada producción de hormona tiroidea puede ser este hipotiroidismo puede ser primario puede ser secundario ¿no? el hipotiroidismo central por insuficiencia hipotalámica y causada por una deficiencia de TSH el primario puede ser congénito puede ser autoinmunitario o iatrogénico y aparecen en niños o adultos y esto pues puede entonces originar cuando es en adulto el mix edema y cuando es en niños el cretinismo el que congénito está asociado en todo en todo el mundo el hipotiroidismo congénito está causado por mayor frecuencia por una deficiencia edémica de yodo en la dieta o sea falta yodo en la dieta ¿no? pero ahora esto pues ya ha cambiado mucho se ha vertido pero si quedan otros factores que puedan dar este lugar también que son la agenesia el bosio endémite y el cretinismo ¿no? esto se veía mucho antes cuando habían zonas o poblaciones en las cuales no había consumo de yodo ¿no? en forma adecuada el auto inmunitario o no congénito es la causa más frecuente del hipotiroidismo en las regiones con suficiente cantidad de yodo y esto ¿qué cosas? representa la tiroidite autoinmune o la tiroidite de Hashimoto y la diatrogénica está en relación con la cirugía con el hipotipitarismo drogas antiteroideas anomalías o defectos en la síntesis hormonal ¿no? entonces esto puede relacionarse a eso de la diatrogénica a veces puede ser por radiaciones también ¿no? aquí aquí también cirugías o radiaciones que se puedan provocar y puedan originar algún tipo de alteraciones cuando se da el cretinismo aparece generalmente el cretinismo puede ser se da en la tante o también se puede dar en la primera infancia y este cretinismo puede ser endémico esporádico o también por causa de dismorfogénesis el cretinismo endémico se asocia pues a bocio endémico y se debe a una falta de yodo en la dieta esto pues antes como le dije también era bastante frecuente inclusive aquí en nuestra parte de sierra y hace muchos años cuando no existía la sal yodada entonces el consumo de yodo era bastante deficiente y entonces ahí es donde se provocaba este tipo de patologías por falta de yodo en ingesta sobre todo en las mamás gestantes que no consumían otra cosa también podría ser también acá el consumo de ciertas medicinas que pueden provocar esto por ejemplo el litio puede provocar también este tipo de lesiones el cretinismo esporádico es debido a una hipoplasia congénica o ausencia del tiroides su causa es desconocida la dimorfogénesis debido a una falla enzimática que lleva una incapacidad a completar la formación tiroidea bien generalmente esta lesión las manifestaciones clínicas que se da en el cretinismo son deterioros del sistema osteomuscular y del sistema nervioso central con retraso mental intensa talla baja rasgos faciales toscos lengua sobresaliente hernia umbilical entonces a veces y otra vez es cosa curiosa que estos niños muchas veces cuando recién nacen uno no se da cuenta ¿no? y un niño puede nacer de repente con peso y talla normal pero poco a poco conforme va desarrollando entonces comienzan a aparecer todas las manifestaciones que se van que comienza la macroglose y lo curioso también que estos niños son bastante calladitos no son llorones entonces y un llanto bastante triste ¿no? un llanto apagadito o sea y bastante tranquilito sin embargo comienza a ver y comienza a presentar ya este se hacen manifestaciones todo lo que hemos visto no hay no hay un crecimiento adecuado entonces comienza a ver también la falta de crecimiento no hay también el el aprendizaje es mucho más lento en estos niños ¿no? mucha y comienza a ver a veces la deficiencia mental la piel seca y roboz el hipertiroidismo y todo lo que se le ha mencionado entonces estas son las características de este cretinismo sin embargo cuando se da el el mix edema el mix edema este término se aplica al hipotiroidismo que afecta ¿no? al adulto o de repente a un niño mayor el mix edema está marcado por una a veces ¿qué es lo que vemos acá? vemos acá que puede ser causa de una cirugía una irredación o drogas aparece en forma insidiosa la actividad física y mental es bastante lenta hay letargia y apatía que puede simular una depresión edema de piel sin fobea tendencia al aumento de peso sudoración y estreñimiento disminución de la líbido el cabello es quebradizo y seco ensanchamiento y tosquedad de los rasgos faciales a veces aquí tenemos que la reducción la reducción del gasto cardíaco contribuye probablemente a la disnia y a la disminución de la capacidad del ejercicio que cosa que esto es a ver son bastante frecuentes en esto en estos tipos de pacientes ¿no? ¿cómo diagnosticamos ese hipertiroidismo? ¿cómo es que lo llevamos a diagnosticar? entonces solamente el parámetro más sensible es el TSH entonces a veces muchas veces si es que no hay una 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 buena cantidad de producción de T3 y T4 ¿qué hace el TSH? entonces el hipotálamo va a una orden ¿no? una orden hacia la hipófisis ¿no? y la hipófisis para que haga TSH y ese TAC de TSH pues entonces genere la producción de T3 o T4 que actúa sobre las células dianas a nivel de la glándula tiroides sin embargo acá hay un mecanismo y ese mecanismo pues se encuentra alterado y se encuentra alterado ¿por qué? porque hay una alteración a nivel de los receptores ¿no? de los receptores del T3 y los receptores perdón del TSH y también no se produce pues ahí la no se va a producir entonces tampoco la llevación y eso lo vamos a ver aquí en la tiroides de Hashimoto que también dentro de este comprende esta tiroides comprende un grupo de trastornos caracterizados en realidad de la tiroides ¿no? y todas estas tiroides la más importante de todas las tiroides tenemos dentro del hipotiroidismo tenemos la tiroides de Hashimoto la tiroides granormatosa de Kerbain y la tiroides linfocítica subaguda en esta tiroides de Hashimoto que es una enfermedad que produce una destrucción de la glanda tiroide e insuficiencia de tiroides gradual y progresiva está causada por una alteración de la tolerancia periférica a los autoantígenos tiroideos que provoca una destrucción autoinmunitaria de las células por linfocitos T citotóxicos infiltrantes y también por citoxinas liberadas localmente o por citotoxicidad dependiente del anticuerpo todo esto entonces nos llega a pensar que esto esta insuficiencia se va a dar por dos causas en principio muerte celular mediada por linfocito T citotóxico CD8 positivo y también muerte celular mediada por la citosina por activación excesiva de los linfocitos T esta activación excesiva de los linfocitos T es lo que me va a provocar este tipo de muerte celular por la citosina esto entonces es lo que también es un cuadro simplemente para ver cómo es que se va a producir y esto está en relación y qué es lo que se produce acá esto tiene mucha relación también con la enfermedad de Greif casi el cuadro patogénico es muy similar solamente que en la enfermedad de Hashimoto se va a producir un anticuerpo bloqueante un bloqueante en crecimiento porque aquí va a actuar el receptor el TSH y la yodación entonces se van a ver afectados por esto entonces es lo que produce sin embargo en la enfermedad de Greif hay una estimulación de crecimiento es lo característico en este tipo de lesiones macroscópicamente esto pues el tiroides está difusamente aumentado de tamaño esto puede ser a veces muchas veces cuando encontramos esto puede ser a veces puede comprometer puede ser nodular o puede ser también un crecimiento de toda la glándula o sea hay un un pocio un crecimiento bocioso de la glándula la tiroides está difusamente aumentado de tamaño con cápsula intacta superficie corta de pala de color amarillento cremoso firme y ligeramente nodular entonces puede ser la histología muestra un infiltrado follicular y linfocítico difuso que sustituye a los follículos tiroideos los cuales están atróficos y también podemos encontrar presencia en las células de Hartwell bien aquí tenemos entonces marcado infiltrado inflamatorio difuso linfocitario o linfoplasmositario con follículos linfóides y con centros germinales presencia en células plasmáticas también por eso se le dice linfoplasmositario algunos follículos presentan cambios oxifílicos del epitelio como son las células de Hartwell y hay otros que hay una variante también el 10% puede ser una variante fibrosa y esto puede simular una neoplasia maligna pero también otra variante en la cual puede encontrar las calcificaciones que podemos ver y se hace presente en este tipo de lesiones muy bien y tenemos acá pues entonces ustedes pueden ver casi toda la glándula ha sido pues reemplazada ¿no? por estos infiltrados linfoides ¿no? acumuló linfoides o células linfoplasmositario y otros pues con follículos con centros germinales marcada disminución de los follículos tiroideos pequeños y atróficos y con muy escasa material coloide ¿no? esto es lo que hace esta lesión el hipertiroidismo entonces tenemos también hipertiroidio la hiperplasia generalmente todo el hipertiroidismo a veces se denomina una hiperplasia tiroidea y afecta más frecuente ¿no? más en mujeres una producción excesiva de hormona tiroidea que es T3 y T4 o llamada también la tirotoxicosis y esta tirotoxicosis es un estado ¿no? de hipermetabólico causado por la concentración circulante elevada de T3 y T4 eso es lo que va a caracterizar a estos tipos las tres causas más frecuentes de tirotoxicosis ¿no? entonces las tres causas más frecuentes están asociadas a una hiperfunción de la glándula entonces tenemos que es la hiperplasia difusa del tiroides o enfermedad de Greif en el 85% de los casos bocio multinodular hiperfuncional y el adenoma de tiroides hiperfuncional o también el tóxico son las tres causas de tirotoxicosis son las más importantes y las que se presentan con mayor frecuencia cuando nosotros tenemos la causa más frecuente de hipotiroidismo el exógeno se asocia con a veces en la enfermedad de Greif-Basedov ¿no? a veces muchas veces esta enfermedad de Greif-Basedov se asocia pues a una osteopatía y dermatopatía que afecta mucho más que afecta mucho más entonces a paciente o gente gente a mujeres ¿no? a mujeres donde se asocia mucho más acá hay una una relación ¿no? de repente puede ser que esté relacionada al CTLA4 al PTPN22 y al alelo HLA el DR3 muy parecido a este al que se produce también en la tiroides de Hashimoto a veces muchas veces la morfología del hipertiroidismo está asociado al aumento y tamaño difuso de la gran entonces en esta enfermedad de Greif-Basedov la causa más frecuente del hipertiroidismo endógeno muy bien la enfermedad es un trastorno autoinmunitario caracterizado ¿por qué? por la producción de autoanticuerpos contra numerosas proteínas tiroides sobre todo contra el receptor del TSH ¿no? entonces muy similar a lo que sucede entonces con el TSH cuando nosotros vemos esta enfermedad entonces tenemos acá que hay deficiente función supresora en los linfocitos T permitió una proliferación excesiva de los linfocitos T helper o CD4 positivo entonces es un tipo de tiroides autoinmune y se debe a la presencia de anticuerpos anti-tiroideos de la función estimulante como la inmunoglobulina estimulante del tiroides que actúa directamente en las células tiroideas responsables de la proliferación epitelial y aumento del tamaño de tiroides eso es lo que lo diferencia dentro de la patogenia con la tiroides de Hashimoto que aquí va a estimular el crecimiento y proliferación celular muy bien esto pues este esto pues hace que este el T3 y el T4 en sangre estén elevados y el TSH muy disminuido la enfermedad de Grey base 2 entonces nosotros tenemos también que dentro del punto de vista del laboratorio puede ser anticuerpos antitiroglobulinas y los anticuerpos antimicrosromiales son positivos los síntomas que puedan presentar o la morfología el síntoma es el aumento del metabolismo basal a veces muchas veces sudoración fácil pérdida de peso apetito aumentado diarrea manifestaciones cardíacas taquicardia palpitaciones cardiomegalia actividad excesiva del sistema nervioso simpático puede haber un temblor o sea muchos temblores de mano hiperactividad la habilidad emocional incapacidad para concentrarse en insomnios puede ocasionar muchas veces este tipo de lesiones entonces estos alliados clínicos en la enfermedad de Grey como vemos los cambios están relacionados con la tirotoxicosis y muchas veces hay cambios exclusivos de la enfermedad como son la hiperplasia difusa tiroides la oftalmopatía y también no se olviden que también tenemos ahí la dermatopatía que es característico en este tipo de lesiones bien aquí podemos encontrar una triada entonces esto es la triada que va a caracterizar aumento de difusión de la glándula oftalmopatía y dermatopatía generalmente generalmente hay un aumento del tamaño de tiroides que puede acompañarse a menudo entonces focalmente por ser estos aumentos de la glándula tiroides eso lo vamos a encontrar puede ser el tamaño de la glándula de tiroides puede ser difuso o simétrico y con parénchima un poco enrojecido entonces y comenzamos a ver nosotros desde el punto de vista histológico que está infiltrado focalmente por ser linfoides puede haber ser linfoides los asinos tiroideos hiperplásticos hay una hiperplasia de los asinos tiroideos y también el tamaño de los núcleos son grandes y los que vamos a ver acá el coloide que se encuentra dentro de los folículos de tiroideos se encuentra un aspecto festoneado esto es característico también en estos tipos de aquí no hay que más tiende a ver los folículos grandes eso es lo que hace diferenciar también con relación a lo que es la tiroide Hashimoto que los folículos son bastante pequeños atróficos aquí no acá se desarrollan son mucho más grandes hay cantidad hay cantidad de este material coloide y en los bordes pues encuentra un festeanamiento y que eso es lo que lo caracteriza en ese hiperplasia hipertrofia del epiterio folicular la célula de citoplasma es claro cúbica o cilíndrica forma pseudopapilas alguna vez pero no están ramificadas y tampoco tienen eje vascular el coloide es pálido y presenta vaporización periférica con borde apical en el epiterio puede haber también infiltración linfoide en el epiterio que es bastante frecuente encontrar estos tipos de lesiones ustedes ven acá entonces miren ustedes acá estos son el aspecto papilar pero muy diferente a las papilas verdaderas acá no hay eje vascular central estos son diferentes tipos de tamaños y muchas veces en el borde donde se encuentra se encuentra el festoneamiento de este material coloide bien tenemos ahora vamos a entrar al bocio bueno en realidad bocio no viene a ser sino el aumento del tamaño de toda la glándula de la tiroides todo todo aumento de la glándula de la tiroides se denomina bocio y se manifiesta por un abultamiento palpable y visible en la cara anterior del cuello entonces ahí estos bocios puede estar asociado a otro tema de enfermedad puede estar asociado con carcinomas o con adenomas también puede estar asociado puede afectar toda la glándula o parte de ella también puede estar eso los bocios entonces a veces nosotros tenemos que considerar un diferente tipo según su crecimiento a veces puede ser bocio tóxico asociado al hipertiroidismo bocio no tóxico difuso es un bocio simple asociado en pacientes de autirodeo o hipotiroidismo sin nóbulos y puede ser endémico o puede ser esporádico bocio endémico mayormente por una deficiencia de yodo se encuentra en zona geográfica con baja concentración de yodo el bocio esporádico es menos frecuente que el endémico y frecuente en mujeres en la pubertad o al inicio de la edad adulta también tenemos a la final el bocio multinodular que el tamaño irregular de todas las tiroides y casi todos los bocios simples de larga duración se convierten en bocios multinodulares y muchas veces también en este bocio multi todos estos bocios comienzan a crecer y a veces se dice que puede crecer 40 a 60 gramos pero cuando crecen ya más de 100 gramos y entonces ya son considerados todos ellos bocios multinodulares tenemos acá un bocio nodular un bocio simple en el cual solamente hay un nobulito y acá tenemos un bocio multinodular mucho más grande imagina usted también y muchas múltiples formaciones nodulares estos bocios pues dentro de este bocio multinodular entonces es lo que llama la atención y aquí es donde muchas veces nosotros tenemos que ver también el tamaño y el peso para considerarla este tipo la mayoría de las personas con bocio simple mantienen mantienen esto acá un estado eutiroideo por lo tanto las manifestaciones clínicas relacionadas principalmente son como efecto de masa nada más lo que encontramos acá sin embargo con el tiempo con el tiempo se combinan episodios muchas veces repetitivos estas hiperplasia involución y esto se vuelve se vuelve un bocio mucho más grande y bocio multinodular casi todos los bocios simples siempre van a llegar a bocio multinodular que se produce acá un aumento de tamaño mucho más extremo que esto puede dar confusión también a otro tipo de lesiones a veces uno puede confundirse también con lesiones neoplásicas que pueden dar lugar a este nivel muy bien este bocio entonces multinodular afecta toda la glándula son formaciones nodulares la superficie puede ser también muchas veces la superficie pues variadas a veces blanquecina a veces que se presenta coloides áreas calcificadas con coloides también marrón dentro del punto de vista histológico los folículos con variaciones de forma y tamaños algunos con degeneración quística están revestidos por epitelio cúbico o aplanados con gran contenido de material coloide los folículos pueden tener coloides o cambio degenerativo algunos pueden tener hemorragia o hematía con algunos macrófagos con hemociderina y también cristales puede haber calcificaciones fibrosis o degeneración quística puede haber algunas veces celosa oxifílica en las estructuras papilares aquí lo tenemos al mayor momento lo presentado anteriormente este es entonces miren ustedes acá la formación ovular y aquí también los diferentes tipos de tamaños los acinos de hiperplástico con degeneración quística muchas veces cuando nosotros vemos si dentro de esto hay ya la luz de estos folículos está aumentada aquí puede haber macrófagos puede haber también con hemociderina hematías etcétera entonces se considera un bocio multinodular con degeneración quística dentro de las patologías neoplásticas tenemos nosotros tumores que pueden ser benignos y malignos dentro de los tumores benignos tenemos la adenoma folicular y dentro de los tumores malignos tenemos entonces el carcinoma papilar carcinoma folicular carcinoma medular y carcinoma indiferenciado los no epiteliales son los linfomas y los tumores secundarios son todos aquellos tumores metastásicos entonces bien el adenoma folicular cuando hablamos nosotros de los adenomas los adenomas de la tiroides suelen ser masas solitarias bien delimitadas derivadas del epitelio folicular por lo que se denomina adenoma folicular el color muchas veces parduzco el color esparduzco algunas veces con cambio degenerativo central puede haber algunas veces edema hemorragia o fibrosis bien esta dentro del punto de vista de la microscopía a menudo las células forman folículo con aspecto uniforme y estas folículos con aspecto uniforme pueden también tener colores el patrón de crecimiento folicular suele ser bastante distinto del tiroides sano adyacente generalmente son formaciones foliculares pequeñas traduculares o sólidas separado por secto fibroso vascularizado los núcleos son agrandados y la mitosis son infrecuentes la característica la característica bueno tenemos aquí miren ustedes un adenoma bien delimitado encapsulado alguna vez se puede presentarse áreas cicatrizales otro con zonas degenerativas o hemorragia este más frecuente son las mujeres que en hombres y generalmente se encuentran en forma única en la glándula tiroides esta es la patología entonces dentro de esta patología que nosotros la característica de todo esto que vemos es que son como le dije son pequeñas formaciones foliculares ¿no? pequeñas algunas veces pueden presentar atipe celular algunas pueden presentar mitosis también puede haber pero lo característico en estos adenomas es de la cápsula si acá acá no hay invasión no hay invasión ni hay extensión linfo vascular invasión linfo vascular no hay y no hay extensión a la cápsula entonces esto es un adenoma por mucho alteración acá que encuentre yo puede encontrar atipia puede encontrar plomofilmo puede encontrar mitosis eso no es significativo ¿no? ni criterio de malignidad ¿no? mientras el criterio de malignidad como lo vamos a ver en carcinoma folicular nos lo va a dar entonces la invasión miren ustedes acá ¿no? todas son parejitas son estructuras en el menú son células formadas por folículos uniformes pequeños el patrón de crecimiento folicular suele ser pues células muestran una variación de tamaño forma morfología nuclear ¿no? a veces podría ser que encuentre podría ser que encuentre algún tipo de mitosis o miren ustedes acá algunas celulitas un poco más grandes pero eso es un criterio de malignidad aquí lo que tenemos que ver bastante cuidado y tenemos que tener la evaluación la integridad de la cápsula ¿no? entonces para distinguir una adenoma folicular de un carcinoma folicular entonces lo distinguimos por el estudio de la cápsula y si es que no hay o no invasión infovascular ¿no? la presencia de invasión vascular o capsular entonces eso eso es lo que me hace ir a pensar que esto ya no es un adenoma sino es un carcinoma y como lo vemos acá representa la cuarta se presenta la cuarta de sexta década representa el 20 30% de 30% de los carcinomas el tamaño es variable folículo inconstituido con coloide con patrón trabicular sólido la atipia citológica y la actividad mitótica no son hallados absolutos de malignidad esto también lo podríamos encontrar en un adenoma el criterio de malignidad es la invasión capsular y la invasión vascular ese es el criterio de malignidad entonces cuando nosotros le vamos a carcinoma entonces tenemos que ver bien estos tipos de lesiones y aquí lo encontramos entonces miren ustedes acá áreas hemorrágicas ¿no? congestivas pardo amarillentas y vemos acá todo este es el adenoma este es la cápsula este es un vaso sanguíneo una una tromboembolia y acá miren ustedes cómo es este es de la cápsula y cómo está infiltrando esto a veces se dice que es la manera de Z ¿no? esta infiltración y acá se nota infiltración de la cápsula y y también una una invasión linfovascular estos dos son criterios malignos a pesar de que acá yo no encuentro el mayor tipo de atipicidad puede ser una atipicidad leve moderada ¿no? pero sin embargo solamente la presencia de esta invasión capsular y vascular es lo que demuestra la malignidad de esta lesión el carcinoma bueno el carcinoma nosotros es el carcinoma papilar antes de hablar me olvidé decirle que dentro de todos los carcinomas de la glándula tiroides relativamente vamos a encontrar el carcinoma papilar que se va a encontrar en el 85% de todos los casos el carcinoma folicular que se encuentra en un 5 a 15% el carcinoma indiferenciado menos del 5% y el carcinoma medular es un 5% en los casos dentro de este carcinoma papilar tiroides ocurre en todas las edades más frecuente entre los 25 y los 50 años de edad no puede ser crecimiento lento nódulo solitario limitado a la glándula pero que puede invadir estructura racional el color puede ser blanquecino el pronóstico es bueno y la sobrevida diagnosticada es a 10 años entre el 80 a 95% hay factores también que pueden encontrarse hay factores por ejemplo genéticos específicos y particulares dentro de esta lesión hay alteraciones genéticas en los 3 tipos de cáncer originado en la célula folicular que se encuentran en la vida de transmisión y también se encuentra en la semilla del receptor del factor de crecimiento entonces así tenemos por ejemplo entre los carcinomas copilares la mayoría de los carcinomas copilares presentan mutaciones sobre todo en los genes que codifican la tirosina la tirosina sinasa receptora del RET o de la serina treonina entonces hay que ver el gen RET está localizado en el cromosoma 10Q11 el receptor de la tirosina sinasa que codifica no se expresa no se expresa normalmente en las células foliculares tiroides entonces ahí hay ciertas ciertas alteraciones o componente genético que nosotros vamos a encontrar en este carcinoma entonces la morfología de estos carcinomas papilares van a ser lociones que pueden ser únicas o pueden ser también múltiples algunas también circunscritas algunas pueden estar circunscritas algunas otras pueden ser infiltran infiltran paréntesis malyacentes incluso otras pueden ser infiltradas y pueden infiltrar al paréntesis ya comienza acá miren ustedes acá mal mal delimitada acá está bien delimitadita mal delimitada y con crecimiento ya infiltrativo e inclusive no crecimiento infiltrativo que se pueda dar bien esta estas estas lesiones los tumores pueden contener zonas de fibrosis y calcificación a menudo también puede encontrarse zonas quísticas también zonas quísticas pueden encontrarse algunas pueden ser como ustedes medesolias blanquecinas y otras zonas quísticas y también pueden encontrarse con el aspecto de crecimiento papilar puede encontrarse esta tripulación entonces cristología son estructuras papilares folículos y mantos son las papilas ramificadas a veces con un tallo fibrovascular a veces recubierta por células epitilares cúbicas los núcleos presentan inclusión intracitoplasmática que le da un aspecto de virus merilado entonces son los ojos de la huérfana anis se llama el criterio importante del diagnóstico los núcleos son grandes palios o incospícuos a menudo pueden encontrar también cuerpos de samoma y estos son los que nosotros vamos a encontrar en principio característicamente el patrón papilar aquí podemos encontrar otro tipo también dentro de la morfología podemos encontrar otro patrón por ejemplo una variante de estas podría ser el carcinoma papilar con patrón folicular entonces esa variante no la voy a mencionar simplemente se la estoy escribiendo pero si se puede encontrar dentro de la variante histológica carcinoma papilar con patrón folicular pero aquí el carcinoma papilar clásico es formaciones papilares con eje vascular central con núcleos como ya se le había descrito nuestros núcleos redondeados grandes y que muestran cierto tipo de características que le van a dar algunas de estas características son muchas veces que la cromatina nuclear a veces presenta una irregularidad y presente se va a veces hacia la periferia y va a mostrar dentro de esa la periferia un aclaramiento de todo el núcleo eso es lo que se denomina a veces los núcleos con vidrio esmerilado o también conocido o descrito en su literatura en su libro como los ojos de la huérfana Annie a veces también se puede encontrar acá lo encontramos una inclusión una inclusión intracitoplasmática inclusión o nuclear intracitoplasmática que también vamos a encontrar aquí otras veces podemos encontrar que esta cromatina puede encontrarse una distribución a veces central y que van a darle un aspecto un aspecto como si fuese una una barra se llama núcleo en barra y eso núcleo en barra también o también denominado como núcleos en granos de café son características importantísimas que sirve para el diagnóstico final de esta lesión muy bien entonces tenemos ahora el carcinoma medular de tiroides dentro del carcinoma medular de tiroides representa aproximadamente entre 3 y 5 ya habíamos hablado nosotros que esto representaba el 5 en algunas literaturas es una neoplasia neuroendocrina derivada de las células parapoliculares o las células C las cuales producen calcitonina esta aparece en el seno del síndrome del NEN 2A o el NEN 2B y tiene una relación con una exposición a la radiación entonces son características los carcinomas medular de tiroides pueden ser esporádicos esto pueden ser de tipo esporádico o no hereditario o también pueden ser familiar lo esporádico no hereditario representa el 70 85% de las lesiones se manifiesta como tumoración aislada y unilateral en el cuello asociada a disfagia o ronquera dependiendo también por supuesto del tamaño y afecta alrededor de los 45 años ese es el esporádico el familiar o hereditario representa el 20 o 25% es de menor cantidad es alrededor de los 35 años tiende a ser multicéntrico bilateral o como consecuencia de neoplasia endocrina localizado en otros órganos puede formar parte del NEN 2A el NEN 2A se acompaña del feocromocitoma e hiperplasia para tiroidea y el NEN 2B se acompaña del feocromocitoma de los neuromas múltiples de la mucosa dan los neuromas intestinales y del megacoro entonces esto es importantísimo porque esto puede pues entonces a veces muchas veces la presentación en la edad ya nos juega y también cuando esto es bilateral entonces siempre los pacientes con síndromes familiares pueden llegar al médico por unos síntomas localizados en el tiroide y como consecuencia encontramos nosotros esta neoplasia bien el carcinoma medular entonces ¿qué cosa es lo que vamos a encontrar acá? vamos a encontrar manto de células separadas por sectos fibrosos en realidad aquí la histología puede ser variada muchas veces ¿no? la histología puede ser poligonal fusiforme redondeada puede ser variada pero en general vamos a encontrar manto de células separadas por sectos fibrosos que dan un aspecto de islas las células son de formas poligonales fusiformes o redondeadas alguna vez se forman estructuras rosetórias el citoplasma es acidófilo o eosinofílico si quieren finamente granular los núcleos usualmente son uniformes y en formas ocasionales pueden ser inucleadas o células gigantes la mitosis es frecuente y también podemos encontrar otra cosa bastante importante también que es la presencia ¿de qué? la presencia pues de amiloides dentro de estas células dentro de todo este de matriz o estromal vamos a encontrar ahí presencia de estas amiloides aquí tenemos entonces miren ustedes acá una glándula tiroides bastante grande acá un solo lóbulo y acá ambos lóbulos multilobular puede ser un color pardusco o blanquecino también algunas veces puede mostrar necrosis algunas veces formaciones nodulares acá está más sólido y esto es lo que nosotros vamos a encontrar una gran proliferación de células ¿no? de células nidos hilas de células a veces fusos celulares a veces rondeadas a veces citoplasma amplio claro acidófilo eosinofílico y la matriz miren ustedes toda esta matriz ¿no? dentro de esas vamos a encontrar nosotros amiloide ¿no? este es amiloide y acá lo encontramos igual también esta característica amiloidea se les tiene que hacer de toda manera inmuno-histoquímica y la calcitonina y la calcitonina y la tiroglobulina ¿no? mínimo la calcitonina si da positivo y la tiroglobulina negativo entonces es una un tumor medular y acá igual se le colorea también con rojo de congo y este es el color verde manzana que va a estar dentro de toda esta lesión tumoral bien vamos a encontrar vamos a entrar ahora a la patología a la glándula a glándula para tiroides la glándula para tiroides ¿no? la glándula para tiroides están formadas por dos tipos de células principales en principio en principio son cuatro glándulas endocrinas que intervienen en la regulación del calcio ¿no? es de forma oval pesa entre 30 y 40 gramos la localización está en la superficie posterior de la glándula tiroides en el polo inferior composición pueden tener células principales las células coxifílicas y los adipocitos ¿no? eso es generalmente lo que tenemos ahí esto pues la función no viene a ser sino es la paratormona ¿no? secreción de la paratormona y esta secreción de paratormona regula la la homeostasia del calcio y la secreción no está bajo el control de la pituitaria ¿no? entonces es importante aquí lo que vamos a encontrar entonces que esta aumenta la absorción tubular del calcio para mantener el calcio libre también otra función específica de la paratormona ¿no? aumenta la conversión de la vitamina D en su forma de hidróxido que activa activa en los riñones también ¿no? y aumenta la excreción urinaria de fosfato y disminuye la concentración sérica de fosfato entonces son 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 características de este tipo de hormona entonces acá tenemos miren ustedes la tipo de las células también las células principales ¿no? las células oxifílicas ¿no? y también las células principales la cápsula y y esto es el estroma generalmente cuando esto este tejido adiposo se va aumentando y comienza a aparecer después de los 15 años de edad entonces acá tenemos entonces igual la paratormona es una polipectidica de 90 astrón y que interviene en la homeostasia intracellular del calcio iónico por medio de la movilización ósea ¿cuál es la función de esta paratormona? estimula la reabsorción normal renal induce la producción de una enzima la 1,25 hidroxilasa que cataliza la síntese de vitamina D incrementa la resorción ósea liberando calcio y fósforo a la sangre disminuyendo los niveles de fosfato facilitando la fosfaturia bien entonces acá además de eso tenemos pues que una vez que se ha producido esta paratormona cuando hay aumento de la estaparatormona entonces vamos cuando se incrementa esto hay también un incremento de los osteoclastos ¿no es cierto? y osteoclásticos se aumenta su utilidad y también osteoblástica aumenta los osteoclastos aumenta los osteoblásticos esto va a producir entonces ¿qué cosa? una lisi de la matriz entonces va a producir lisi hay una reabsorción ósea esto de acá esta actividad osteoblástica a veces tiene también dentro de su función no tan solo general esto que va a producir la la el estroma ¿no? va a producir entonces los colágenos colágeno tipo 1 entonces hay una actividad del colágeno entonces va a producirse esta actividad osteoblástica a nivel del tubo renal aumenta la resorción del calcio disminuye la resorción del fosfato aumenta la actividad renal de la vitamina D y aumenta también la absorción intestinal del calcio a nivel intestinal toda esta toda esta patología se puede ver y se puede ver también en este paciente que puede ver que un exceso de producción de la hormona paratiroidia ocasiona descalcificación del hueso el aumento del calcio en sangre también y esto se presenta a cualquier edad más frecuente entre los 30 y 40 años la causa de este hiperparatiroidismo ¿no? la causa de esto es de las glándulas del 75% a veces muchas veces la causa es adenoma de las glándulas una adenoma y muchas veces se ubica en las glándulas inferiores un 15% de las superiores y un 10% de una situación ectópica ¿por qué? porque no tan solo son cuatro glándulas dos superiores e inferiores pero alguna vez puede encontrarse también en otro en otro en otro lugar ¿no? bien estos vamos a ver entonces ahora el hiperparatiroidismo que puede ser primario puede ser secundario o puede ser el terciario ¿no? el hiperparatiroidismo el hiperparatiroidismo primario entonces vemos nosotros que es un trastorno endocrino más frecuente y una causa importante de hipercalcemia ¿no? esto se da a una a una secreción excesiva de la paratormona manifestándose en signos sin síntomas de hipercalcemia la causa más frecuente la causa más frecuente de esto tenemos los adenomas de un 85 a 95% de adenomas luego también tenemos las hiperplasia primaria ¿no? hiperplasia primaria o hiperplasia difusión nodular que esto también se pueda acá está más puede dar entre un entre un 10% o un 55% y también puede ser un el carcinoma para tiroideo entonces que esto es aproximadamente el 1% entonces y esta es la causa más frecuente del hiper para tiroidismo primario entonces el adenoma para tiroideo solitario o esporáico ese es lo más frecuente que hay en esta lesión aprovechemos también para ver el secundario y decir aprovechar que el secundario la causa más frecuente es la insuficiencia renal crónica mala absorción intestinal deficiencia de vitamina D raquitina osteomalacia hipopagnesemia severa y cáncer medoral de tiroides y el terciario son por síndrome paraneoplásico entonces los adenomas los adenomas de la paratiroide es la causa primaria de hiperparatiroidismo son más frecuentes en el óvulo inferior en el 75% y puede ser esporádico o puede formar parte del síndrome del NEN1 y del NEN2A más frecuente en estos casos es la hiperplasia los síndromes familiares son la segunda causa de hiperparatiroidismo primario es menos frecuente el ejo de los esporádicos hay síndromes genéticos asociados también a adenomas paratiroideos familiares que son cuáles son el NEN de tipo 1 y tipo 2 causado por mutaciones de la línea germinal NEN1 y el RET entonces todas estas lesiones ahora son lesiones ovales encapsuladas de color marrón rojizo con superficie de corte homogénea con áreas de hemorragia la histología hay una marcada celularidad con ausencia de grasa la celularidad predominante es las células principales que son células poligonales uniformes con núcleos centrales pequeños las proporciones de células son claras y oxifílicas puede haber también y está bien delimitada por una cápsula fibrosa entonces estas son principalmente acá entonces lo importante cuando es un adenoma si es que no ven tejido adiposo lo más probable es que esto sea un adenoma ¿no? este es este es una 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 corte normal es un corte de una célula de 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 para tiroides normal donde vemos células principales y células adipositos ¿no? y este ya este es un adenoma donde se opciona una masa sólida de células para tiroides ¿no? todas uniformes que pueden ser principales ¿no? o o acidófilas pero con ausencia de de este tejido ¿no? aquí no hay tejido adiposo y eso es lo que vale aquí para allá aquí igual puede ser minocerlas adiposas o principales igual a mayor aumento también ¿no? son células tipo claras de un lado y las células principales que se están en esa o acidófila ¿no? que pueden presentarse en este tipo de lesiones normalmente entonces aquí tenemos hiperplasia de células principales es la más común con agregado de células oxifílicas y células claras un patrón sólido glandular vacinal frecuentemente mixto ¿no? y aquí el tejido adiposo es escaso esos estos enlaces hiperplasia aquí el tejido adiposo entonces eso es lo que diferencia de un adenoma de una hiperplasia adenoma no hay células adiposas en la hiperplasia si hay presencia de células adiposas el hiperparatiroidismo secundario bueno cuando hablamos nosotros de hiperparatiroidismo secundario entonces estamos hablando de una respuesta fisiológica a una alteración en el metabolismo del cálcio ¿no? generalmente se da en pacientes con enfermedad renal crónica y aquí ¿qué es lo que ha pasado? hay pérdida de excesiva de calcio y de vitamina D lo que lleva a un aumento compensatorio de la producción de paratormona por la orina provocando una hipocalcemia cérica persistente otras causas también que tenemos nosotros es la mala absorción intestinal el raquitismo osteomalacia carcinoma medular de tiroides el hiperparatiroidismo hablamos a veces el hiperparatiroidismo terciario entonces tenemos nosotros que aquí habíamos dicho nosotros que en este hiperparatiroidismo secundario causado por cualquier trastorno que produzca una hipocalcemia hipercalcemia crónica lo que a su vez también produzca una actividad compensatoria de la paratiroides entonces las glándulas paratiroides son hiperplásticas entonces vamos a ver en la anterior la de dentro las glándulas paratiroides son hiperplásticas y la evolución clínica en las manifestaciones clínicas de este hiperparatiroidismo secundario predomina la insuficiencia renal crónica que es la primera causa de esta lesión el hiperparatiroidismo secundario por sí mismo suele ser menos grave y prolongado que el primario por lo que las anomalías entre estos óseas tienden a ser más leve este hipercerioidismo secundario produce entonces una función hiperplástica a este nivel de esta célula entonces estoy aquí y puede darme una serie de lesiones o alteraciones que salen tanto como una respuesta fisiológica entonces ¿por qué? porque está fallando y comienza a funcionar la lesión el hipertiroidismo hiperparatiroidismo terciario vamos a encontrar nosotros una persistencia a la hiperfunción paratiroidea como consecuencia de la presencia de una o varias glándulas autónomas que no cesan su estado de hipersecreción después de tratar la causa ¿cómo podemos explicarle esto? en este caso por ejemplo si la causa del hiperparatiroidismo secundario es la insuficiencia renal crónica entonces ¿qué ha pasado acá? se soluciona el problema ¿y cómo se soluciona el problema? con un trasplante renal entonces ya trasplante renal esta insuficiencia renal crónica deja de ser insuficiente y el riñón vuelve a funcionar normalmente el nuevo riñón entonces ¿qué es lo que pasa acá? en esta lesión en este caso ¿no? en este caso ¿qué es lo que ha pasado? aquí entonces la la paratiroides ha hecho que esta haya crecido haya aumentado su función haya habido una hiperplasia porque como le dije acá entonces es menos leve ¿no es cierto? como le dije anteriormente entonces esta lesión es menos leve el hiperperatiroidismo secundario es menos grave y es más prolongado que el primario ¿no? entonces inclusive las anomalías le dije también que eran muchos menos severas y el control del hiperperatiroidismo hace que los cambios óseos remitan ¿no? de manera significativa y desaparezca muchas veces pero ¿qué es lo que sucede acá? una vez que se ha que se ha producido la producción de paratormona va a ser igual ¿por qué? porque hay una hiperplasia de la paratiroides y esa hiperplasia de la paratiroides entonces hace que produzca esta cantidad hormonal y esta cantidad hormonal es autónoma entonces nadie interfiere en esa producción por eso es que la persistencia de la hiperfunción paratiroidea como consecuencia de la presencia de una ovaria autónoma ¿no? y esto sigue produciendo a pesar de a pesar de haber se producido entonces esta esta reemplazo del riñón ¿no? a pesar de haber se ha producido eso entonces esto sigue funcionando o sigue entonces produciendo estas hormonas ¿no? bien entonces el hiperparatiroidismo terciario puede provocar una serie de síntomas que incluyen debilidad ósea fracturas cálculos ronales etcétera el tratamiento generalmente implica la extirpación quirúrgica de la glándula paratiroides hiperactiva bien entonces tenemos acá también entonces un cuadrito donde vemos nosotros diferentes hiperparatiroidismo primario secundario terciario y qué cosa es lo que se va a producir en cada uno de estas lesiones el hipoparatiroidismo el hipoparatiroidismo es un trastorno causado por la hipofunción de la glándula paratiroide caracterizada por una muy baja concentración de paratormona de calcio y un aumento de la concentración de fósforo sanguíneo ¿no? este hipoparatiroidismo ¿no? ¿qué puede incluir dentro de las causas de hipoparatiroidismo que pueden variar y puede incluir daño de extirpación de la glándula paratiroidea durante una cirugía por ejemplo de cuello condiciones autoinmunes como la poliglandular autoinmune tipo 1 o tipo 2 que afecta a múltiples glándulas endocrinas incluyéndola paratiroides puede también ser por defectos genéticos o hereditarios que afectan a la función de la glándula paratiroides trastornos hereditarios como el síndrome de Diorgio y o el síndrome de Kenny Caffey ¿no? que pueden afectar el desarrollo de las glándulas paratiroides o también puede haber un daño a las glándulas paratiroides debido a la terapia de repente que ha sido que se ha producido ¿no? en la cabeza de estos pacientes las causas entonces complicaciones quirúrgicas hipotiroidismo autoinmunitario hipotiroidismo autosómico dominante hipotiroidismo aislado familiar ausencia congénica paratiroides pseudo-hipo paratiroidismo radiación de la glándula tiroides hemocromatosis tuberculosis lesión de cuello o sea múltiples causas para producir un hipo paratiroidismo bien acá tenemos síntomas de hipo paratiroidismo todas las síntomas que pueden dar a nivel esquelético muscular a nivel de piel gastrointestinal cardiovascular y también patología a nivel de sistema nervioso central ¿no? entonces puede ocasionar múltiples patologías a todo el organismo muy bien vamos a entrar ahora rápidamente a la glándula suprarrenal ¿no? bien nosotros no vamos a hacer aquí el páncreas endocrino ustedes han hecho pues un seminario acerca de todo lo que es diabetes y ahí van a ver todo lo que es páncreas endocrino y generalmente acá vamos a ver entonces dentro de esta glándula suprarrenal vamos a ver nosotros todo y luego dejaremos ya para más adelante que trataremos de acabar con todo con todo lo que es estas estas lesiones ¿no? y aprovecharemos para avanzar con las glándulas suprarrenal bien las glándulas suprarrenal son órganos endocrinos ¿no? son dos y que cuenta con una corteza y cuenta con una médula la corteza ¿no? y cuenta con una parte medular la corteza tiene una cápsula miren usted acá y tiene una zona glomerular una zona fascicular la azulita y una zona pues este reticular y luego tenemos aquí también una médula ¿no? una médula entonces la zona medular es importante esto porque es a veces bajo esta cápsula entonces hay dentro de esta zona glomerular son importantísimas porque se va a producir en cada una capas una serie de hormonas ¿no? entonces y esto es lo que vamos a ver generalmente el espesor y el grosor la zona glomerular o sea la zona glomerular ¿no? lo que tenemos aquí la zona glomerular esta azulita va a medir aproximadamente va a tener el 10% de esta lesión el 10% de esta zona glomerular y esto se va a caracterizar porque esta zona glomerular va a a sintetizar una hormona si son los mineralocorticoides o la aldosterona la zona fasciculada ¿no? una zona trabeculada o fasciculada esto es característico por las zonas los glucocorticoides por ejemplo la cortisone ¿no? la zona reticular también es importante también mide el 10% 10, 10 y el 80% la zona follicular la zona reticular el 10% y aquí tenemos las zonas las hormonas sexuales por ejemplo la de hidroepia endosterona ¿no? y la médula la parte central la médula que tenemos ahí también que es el 10% aquí tenemos otras hormonas que son las noradrenalinas ¿no? son y esto va a servir porque aquí vamos a tener las terminaciones simpáticas o terminaciones preganglionares ¿no? eso es una una parte del cambio que el componente del componente neural que va a estar en esta y localizado en esta aquí tenemos entonces zona glomerular el 10% mineral corticoide aldosterona la zona fascicular el 80% es glucocortisol corticoide como el cortisol y la corticosterona la zona reticular el 10% son las hormonas sexuales la hidroepiandrosterona y la androsterona bien todo esto pues y la médula también tenemos las células cromafines ¿no? que secretan las catecolaminas como son las adrenalinas epinefrina noradrenalina ¿no? y también en esta zona medular son las células ganglionares simpáticas diseminadas por el tejido conectivo entonces todo esto es compuesta entonces por grandes células que se disponen nidos y trabéculas separadas por un estroba muy vascularizado generalmente es la característica sistológica en sí hay algunas alteraciones que nosotros vamos a encontrar en esta versión ¿no? y dentro de estas alteraciones pues entonces vamos a encontrar el síndrome adrenocortical o anomalía de diferenciación sexual como la virilización o la feminización la causa de este síndrome adrenocortical tenemos el carcinoma suprarrenal secretor de andrógeno también puede ser causal la hiperplasia suprarrenal congénita por déficit hereditario de una enzima que interviene en la biosíntesis del 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 cortisone muy bien esto pues esto ¿no? tenemos el síndrome el cuadro clínico ¿qué es lo que vamos a encontrar acá? un desarrollo precoz en el niño ¿no? virilización en las niñas con déficit completo alteración electrolítica también hay una gran eliminación de orina ¿no? que origina una hipotensión debida a la insuficiencia de cortisol y también de aldosterona bien dentro de los síndromes adrenocorticales entonces vamos a encontrar nosotros que en este síndrome adrenocortical está asociada pues a un déficit enzimático de la hiposecreción ¿no? del tipo hiposecreción inducida por bloqueo y este y esto puede ser un déficit completo de 21 hidroxilasa que se presenta un 30% déficit parcial de la 21 hidroxilasa un 60% y que varía según la naturaleza de la mutación CIP 21 a 2 y esto puede ocasionar ¿qué cosa? puede ocasionar un síndrome con pérdida de sal ¿no? un síndrome adreno genital virilizante simple sin pérdida de sal y una virilización suprarrenal o tardía ¿no? todas estas lesiones pueden ser y alguna de ellas por supuesto que con pérdida de sal que es la más la más severa muchas veces esto conlleva a la muerte del paciente ¿no? muchas veces conlleva a esa excepción dentro de las otro 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 patología puede ser la hipersecreción de cortisol el síndrome de Cushing bueno en el síndrome de Cushing la patogenia la catogenia que se puede dar entonces puede ser acá pues entonces este hiatrogénica por lesión hipofisialia a veces puede ser una inapropiada secreción de ACTH o por una lesión cortical ¿no? este este hipercortisolismo ¿no? o síndrome de Cushing la hiatrogénia indudablemente que es tratamiento prolongado por grupos corticóide la lesión de hipofisiaria hipersecreción de ACTH el 65% son causantes de los adenomas de hipófisis secreción inapropiada de ACTH por ejemplo también es aquellos cánceres ¿no? puede ser bronquial o tumor carcinóide que generan pues una una patología una neoplasia con síntomas paraneoplásico ¿no? así debuta en él de repente cáncer de pulmón debuta con una con Cushing ¿no? porque hay un cuadro adicional que no hay sintomatología de cáncer de pulmón pero sí puede haber sintomatología pues hormonal lesión cortical el 25% puede estar también y se presentan los adenomas carcinomas o el hiperplasia ¿por qué se caracteriza ¿por qué se caracteriza el 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 síndrome de Cushing? esto es más común en mujeres pero también puede ocurrir puede ocurrir en hombres o también puede ocurrir en niños ¿no? puede dividirse a veces esto inclusive síndrome de Cushing ¿no? puede dividirse en causa exógena o causa endógena la amplia mayoría de los casos del síndrome de Cushing se debe a una administración ya saben del gluco cortico es endógeno ese es lo gran y lo que más se ve en esta lesión ¿no? dentro de estas dentro del cuadro clínico que puede ver muchas veces hay una adiposidad en la cara cuello y tronco es lo que se llama una fase Cushing la cara media redonda bastante ancha atrofia tubular muscular perdón debilidad muscular también se puede dar efecto androgénico puede dar virilismo inmunosupresión efectos de mineral o corticoide también puede haber una hipertensión hipopotasemia puede haber osteoporosis puede haber estrellas etcétera también puede haber defectos en la piel puede encontrarse también acné ¿no? entonces todas estas lesiones del síndrome de Cushing no se encuentran ahí en estos tipos de lesiones muy bien a veces lo que hay que tener en cuenta que se desarrolla lentamente y la manifestación inicial puede acercarse casi no se observan son imperceptibles son estas lesiones ¿no? a veces el cuerpo el cuerpo el tiempo hace muchas veces hace que el patrón más característico sea la acumulación de tejido adiposo en la forma de obesidad del tronco la cara a veces lo que le llamamos nosotros lo que decíamos es una cara de luna llena llena o de fasci puede ser también que a nivel de la nuca puede presentar también acumulación de grasa ¿no? entonces ahí también esta región del espalda del cuello que se llama ¿qué cosa? una joroba o nuca un búfalo un cuello un búfalo también puede presentar entonces una atrofia de las fibras musculares como le decía también en esta lesión ¿bien? el diagnóstico el diagnóstico en este laboratorio síndrome de Cushing puede ser un aumento de la concentración de cortisol libre en orina 24 horas o la pérdida del patrón diurno también normal de secreción de cortisol ¿no? entonces hay que determinar bien esta causa para generalmente esto lo vamos a ver como un tumor bien circunscrito generalmente menos de 2 centímetros son pequeños encapsulado delimitado con una zona de fibrosis puede haber también zona de hemorragia ¿no? y la corteza puede encontrarse algunas veces atrófica muy bien la histología son células grandes uniformes después tecnia citravécula abundante citoplasma llena el hipio los núcleos son pequeños regulares no todos los adenomas producen hormonas o sea son los no funcionantes muchas veces y tenemos acá lo que tenemos que ver acá es diferenciar mucho de estas lesiones de las tumores en las claras del riñón hay que diferenciarlo bastante hay que verlo bien para no llegar a mal informarlo o mal diagnosticarlo el hiperaldosteronismo primario el hiperaldosteronismo primario entonces es un término genérico para un grupo de trastornos relacionados y caracterizados por una secreción excesiva y crónica de aldosterona ¿no? es lo que bien entonces esto puede producir hipertensión supresión del sistema renina angiotensina y disminución de la actividad renina plasmática ¿qué cosa es lo que me va a causar esto? la causa de esto puede ser un adenoma cortical cortical secretor de aldosterona una hiperplasia bilateral de la zona glomerular y los carcinomas a veces que raramente segregan los carcinomas raramente segregan aldosterona entonces por ahí ya no va la cosa el hiperaldosteronismo secundario se conoce como el aumento de secreción de aldosterona inducido por producción excesiva de la renina angiotensina puede suceder por una isquemia renal tumor productor de renina administración de anticonceptivos diabetes insípida y en el síndrome de Barter se caracteriza por hiperplasia la célula de aparato yupta glomerular el resultado de un déficit de mineral o corticoide y glucocorticoide ¿a qué me lleva? me lleva a una insuficiencia córtico-suprarenal y esta puede ser aguda como una crisis suprarrenal o crónica primaria como enfermedad de Alisson también puede ser insuficiencia córtico-suprarenal también puede ser secundaria la insuficiencia aguda o síndrome de Waterhouse-Frieder-Linseng consiste en una hemorragia suprarrenal masiva complicada por una infección bacteriana se presenta como enfermedad fulminante la glándula suprarrenal aparece repleta de sangre la hemorragia comienza en la médula y se difunde hacia la corteza y esto puede estar asociada a septicemia y esto puede ser una septicemia asociada a una infección por Neisseria meningitidis se caracteriza ¿por qué? porque va a haber una infección bacteriana grave y esta puede como le dije generalmente puede ser una Neisseria meningitidis pero también puede ser pseudomonas neumocopos hemófilos influencia esto va a ocasionar una hipotensión rápida y progresiva que conduce a un shock circulatorio una coagulación intravascular diseminada asociada a púrpura sobre todo de la piel y una insuficiencia suprarrenal bilateral masiva que conlleva esto a la muerte del paciente entonces acá pueden ver ustedes miren ustedes ¿no? todas esas lesiones que producen con una hemorragia y como que se va produciendo esto hasta llegar a comprometer a toda la glándula suprarrenal también tenemos entonces la causa de muerte ¿cuál es? una hipovolemia causante del shock una hipercalemia que causa irregularidad cardíaca destrucción de la médula y deficiente incremento de catecolanina la hemorragia se produce por agregación bacteriana se desarrolla el CID que llega al shock endotóxico y esto pues llega a la muerte ¿no? una alteración de todas de todo el órgano y de todos los órganos entonces una falla multiorgánica y muerte y si se presentan más frecuentes en mí la insuficiencia córtico suprarrenal o en la enfermedad de Adison ¿no? entonces tenemos acá es una inadecuada producción de mineral o corticoides se presenta en cualquier edad más frecuente en adulto se inicia como un proceso destructivo de la corteza y para que se manifieste el cuadro clínico se requiere por lo menos la destrucción del 90% del tejido cortical ¿no? esto la causa puede ser una adrenalitis autoinmune destructiva en el 60-70% y se detectan cuerpos anticuerpos séricos contra las glándulas suprarrenales se han detectado autoanticuerpos contra encima de la de la esteroidogenia ¿no? la 21 hidroxilasa y la 17 hidroxilasa ¿qué puede estar originando? esto puede dar un síndrome poliendocrino autoinmunitario de tipo 1 ¿no? y también un síndrome poliendocrino autoinmunitario de tipo 2 y también puede estar asociados a enfermedades infecciosas como la tuberculosis la causa causas infecciosas de tuberculosis puede ser la metástase causa genética de insuficiencia suprarrenal como son la hipoplasia suprarrenal congénita y la adrenoleucodistrofia bien la insuficiencia crónica entonces la insuficiencia crónica secundaria producida por trastorno del hipotálamo y la hipófise que reducen la producción de ACTH la causa es un cáncer metastásico infecciones infartos administración prolongada de glucocorticoide y radiación la médula suprarrenal deriva de la cresta neural y comprende el 10% del peso de la glándula están en contacto con terminación nerviosa y forma parte del sistema nervioso simpático asumiendo el papel de la segunda neurona vegetativa la secreción de adrenalina y no la adrenalina están bajo el control de los nervios simpáticos esto dentro de los tumores de la médula suprarrenal que tenemos feocromocitoma el ganglio neuroblastoma el neuroblastoma el feocromocitoma es un tumor productor de catecolaminas poco frecuente algunos presentan historia familiar y sobre todo son herencia autosómica dominante está asociado a la neurofibromatosis o enfermedad de von Rippenhaus también a la enfermedad de von Ippelendau y a la enfermedad de Sturier-Weber forma parte también del síndrome del NEN 2A y 2B y esto más se presenta en adultos entre los 40 y 60 años de edad a este tumor de feocromocitoma se le conoce también como tumor del 10% se da el 10% se da fuera de la glándula suprarrenal el 10% son bilaterales el 10% son tumores malignos el 10% aparece en niños el 10% son tumores hereditarios y el 10% se diagnostica también en sujetos normotensos el tamaño varía muchas veces este tumor puede ser de 2 centímetros voluminoso encapsulado bien circunscrito puede a veces algunas pueden tener zona de hemorragia puede también zona de necrosis esto puede ser de 2 centímetros puede medir hasta 6 centímetros o puede ser también de mayor tamaño algunas veces también puede ser mayor cantidad de hemorragia histológicamente esta constituyó por células cromafines no poligonales que de forma unidos celulares son los nidos selvalen o selvagin separados por un estroma vascularizado el citoplasma finamente granular con presencia de gránulos que contienen catecolamina puede haber plomorfismo nuclear puede haber mitosis poco frecuente puede haber también invasión capsular y vascular el único criterio de malignidad es la demostración de metástases en lugares donde no se encuentra el paragán puede ser pulmón hígado hueso etcétera pero no en otros lugares bien aquí tenemos entonces estas células son nidos son nidos celulares entonces son anidad a estas células y estas células también ojo que están unidas por células subtentaculares estas células subtentaculares hay que demostrarla con ese 100 la neoplasa endocrina múltiple y bueno son síndromes caracterizados por la aparición sincrónica o asincrónica de varios tumores y o hiperplasia de la grande endocrina se puede dar en forma esporádica o de carácter familiar con herencia autosómica dominante y pueden ser multicéntricos la neoplasia endocrina múltiple es el NEN1 el NEN2A y el NEN2B el NEN1 o síndrome Wormer el NEN2A síndrome Schiple y el NEN2B el síndrome Wormer se da por una mutación alélica heredada de carácter recesivo en el cromosoma 11 en el brazo corto 11Q13 se presentan anomalías en la paratiroides en el páncreas y en la hipófis en la paratiroides el 80-95% presenta hiperparatiroidismo primario o sea hiperplasia o adenamo en el páncreas frecuentemente está asociado al síndrome de Soling y Ellinson la hipoglicemia y las manifestaciones neurológicas asociadas al insulinoma en la hipófis en la hipófisis lo más frecuente del NEN1 son los prolactinomas el NEN2A o síndrome Schiple presenta una combinación de feocromositoma carcinoma medular tiroides hiperplasia o adenoma de paratiroides aquí lo curioso es que en este NEN2A no aparecen los neuromas mucocutáneos en cambio en el NEN2B cursa con neuromas mucocutáneos en los párpados lengua labio intestinos bronquios vejiga etc no hiperparatiroidismo acá no hay hiperparatiroidismo la neoplasia endocrina múltiple y las manifestaciones clínicas son variadas depende de la de la lesión funcionante su estudio puede se puede determinar por técnicas de biología molecular facilitando el diagnóstico de portadores mediante rastreo familiar todo aquel paciente que tenga una neoplasia endocrina múltiple o se le detecte esto todo se hace un rastreo o un estudio de toda la familia porque esto generalmente se presenta como está ligada muchas veces a la familia bien dentro de la patología endocrina de órgano mixto tenemos el páncreas testículos ovario no vamos a ver testículos ni ovario ustedes ya lo han hecho con el doctor palomino vamos a ver el páncreas dentro del páncreas también vamos a encontrar solamente aquellos no no que no estén relacionados con la diabetes ustedes ya lo han hecho también en un seminario bien el páncreas es una estructura alargada y triangular que se divide en cabeza cuerpo cola el tamaño de 25 por 5 por 1 a 2 centímetros el peso puede llegar hasta 150 gramos posee una cápsula fibrocolágena al final mal definida de la cual penetran insectos irregulares los lóbulos formados por acinos cada acino posee su propio conducto intracinal y produce secreciones sexocrinas y también produce secreciones endocrinas la característica que van a presentar los ciclos de langergan no estos nidos de células son los ciclos de langergan no viene a ser sino los nidos de células neuroendocrinas y también puede haber células dispersas dispersas y también estas células dispersas pueden demostrar como inmuno histoquímica la célula dispersa es lo que a veces nosotros llamamos como la eh eh células ¿no? que están difusas ¿no? neuroendocrina difusa la histología ven ustedes acá las agrupaciones son redondeadas diseminadas por todo el tejido pancreático son células pequeñas en forma esférica o poligonales de número variable rodeado por una 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 fina fila eh reticular ¿no? y se encuentra en mayor número en la cola es donde encontramos mayor número de páncreas endocrinas el tipo de celulares vamos a encontrar células beta alfa delta la g1 y la pp la tipo beta el 60 80% la localización central las células alfa el 15 al 20% es periférica las células delta del 5 al 15% por todos los islotes la célula de la gastrina 1 el 1% en todos los islotes y la célula pp son las células f ¿no? del 1 al 5% en todos los islotes la célula beta presenta insulina la célula alfa secreta glucadón la célula delta la somatostatina la célula g1 o gastrina la gastrina las células pp polipéctido pancreático bien la insulina permite la entrada de la glucosa en las células y estimula la cinta de glucógena en el hígado y músculo esquelético regula el metabolismo de casi todos los carbohidratos el glucagón es la función opuesta a la insulina la más importante es el aumento de la concentración sanguínea de la glucosa y lo libera cuando el cuerpo necesita más azúcar más azúcar en sangre para enviarla a las células desde el hígado a los órganos corporales la somatostatina posee mucha función en el páncreas inhibe la liberación de insulina y glucadón por los islotes y disminuye la secreción y absorción intestinal los polipéctidos pancreáticos autorregula la función secretora endocrina y exocrina y tiene efectos sobre los niveles de glucógeno hepático y secreción gastrointestinal su cantidad después de que una persona come varía también entonces también con la edad la diabetes y el cáncer de páncreas la gastrina es una hormona gastrointestinal polipéctidica secretada por la célula G del antro gástrico su función principal es la estimulación de la secreción del ácido clorhídrico tumores que se pueden presentar y que dan origen a esto son el insulinoma el glacugonoma el gastrinoma la somatostatinoma el pepeoma y el bipoma son diferentes tipos de tumores vamos a ver algunas características rápidamente tenemos por ejemplo el insulinoma son tumores de las células beta que constituye el 70-75% de todos los casos el 90% es benigno y se presenta entre los 30 y 60 años de edad clínicamente produce hipersecreción de insulina que provoca ataques de hipoglicemia con síntomas neuropsiquiátricos como nerviosismo confusión ansiedad y sudor frío el insulinoma son las trabéculas y nidos como vemos acá trabéculas y nidos de células que pueden haber atipias leves o mitosis en ocasiones puede haber depósitos también puede haber alguna vez depósitos de amiloide el síndrome de Solling-Ellinson es una hipersecreción exagerada de gastrina que suele estar causada por tumores productores de gastrina o los gastrinomas localizada en duodeno partes blandas peripancreática y en el páncreas o sea en el triángulo del gastrinoma hay una asociación entre la lesión en células de los islotes del páncreas hipersecreción ácido gástrico y úlcera péctica un 90-95% está asociada esta lesión bien aquí tenemos entonces el gastrinoma en la triada que se va a presentar acá es enfermedad ulcerosa severa hipersecreción ácido gástrico y tumores de la célula no beta en los silores pancreáticos o sea son los gastrinomas entonces clínicamente se va a caracterizar por este cuadro puede originarse en el duodeno nuestro gastrinoma como la parte blanda también forma parte del síndrome del ninguno y la hipergastrinemia provoca secreción ácida y a su vez también úlcera péctica las úlceras gástricas y ayunales suelen ser múltiples pero a menudo resistente al tratamiento bien disculpen ya entonces con esto concluimos entonces y bueno eso sería todo por mi parte será hasta la próxima la próxima